Música Te mueres de ganas por hacer unos home runs, espero Estoy impaciente por ver lo que nos reserva esta persona para hoy Abre en huevo Abre en huevo y y i i i i i i i Bien, tres últimas bodas Para ciertos vuelos Le damos Es el pecho Boda mundial Adelante, una boda más Boda mundial Adelante, una boda más